La verdad que es muy ilusionado con llevar el 10, una responsabilidad grande, sabemos que es un número que en las últimas cuatro temporadas lo ha llevado uno de los jugadores más importantes de la historia del Albacete, ya en algún comentario con él el año pasado se lo dejé caer o lo hablamos de que me gustaría cogerlo esta temporada, el número 16 ha sido un número que me ha acompañado en casi toda mi carrera, el año pasado estaba ocupado cuando llegué por Dani, uno de mis buenos amigos también, Dani Skriche, y bueno ya lo hablé con Manu el año pasado que me gustaría este año si él no seguía tener ese dorsal, es un número que siempre me ha gustado mucho y bueno, sé que tiene una gran responsabilidad, la asumo con todas las ganas y con toda la ilusión posible y esperemos que sea una temporada ilusionante y que pueda lucir ese dorsal con mucho orgullo, como te digo, y que la gente esté contenta de que yo lo lleve. Bueno, la verdad que un poquito adaptándonos a las cargas de estos primeros días, sabemos que bueno las primeras, sobre todo la primera y segunda semana de pretemporada son un poco para ir tomando una primera toma de contacto y adaptándonos un poco, conocer a los nuevos compañeros y bueno, y cogiendo ese tono físico que en vacaciones hemos podido perder, ¿no? Pero la verdad que bueno, que bien, buenas sensaciones, contento los primeros días, intentando que los chicos que acaban de llegar se vayan adaptando al grupo lo antes posible y como te digo, con ganas de seguir sumando. Todos los años es difícil, yo creo que este año, porque como te digo, por el número de equipos que hay que han subido, que son grandes ciudades, grandes entidades, ciudades muy futboleras, va a ser un poquito más complicada todavía, ¿no? Pero bueno, sabemos que es una categoría muy igualada, que cada semana es diferente, que hay que mirar en partido a partido y que luego al final de liga estará donde han merecido en toda esa carrera de fondo que llamamos a la segunda división. Creo que las aficiones de verdad se ven los momentos complicados, yo creo que el año pasado en un momento de dificultad máxima, ellos nos dieron, nos llevaron en volando, nos dieron ese impulso que nosotros necesitábamos y bueno, como te digo, el año pasado fue una temporada muy dura para todos, sobre todo para la afición y esperamos que este año le podamos devolver con juego, con ilusión y con resultado todo ese apoyo que nos dieron la temporada pasada.